hola muy buenas a todos si tienes un dispositivo de apple es recomendable que mantengas una copia de seguridad en iCloud te contamos cómo se hace el primer paso es ir a los ajustes allí verás muchos menús así que lo más simple y rápido es que tecle es copia de seguridad en el buscador esto te llevará directamente al menú de copia de seguridad de iCloud donde podrás hacer backup de tus datos simplemente dándole a realizar copia de seguridad dependiendo de la cantidad de datos que vayas a subir a la nube será más rápido o más lento lo normal es que tarde unos cinco minutos en total y entras a tu apple id y luego al menú de iCloud podrás elegir qué aplicaciones suben datos a la nube y qué aplicaciones no lo hacen ahora si pierdes tu iPad por algún motivo o deja de funcionar tendrás tus fotos y archivos guardados en la nube de apple esperamos saber los resultados de ayuda y si así ha sido no olvidéis dar like a este vídeo suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario un saludo y nos vemos pronto con más trucos